Hoy es viernes 8 de noviembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. En un operativo policial fue capturado alias Guancho, presunto asesino de Andrea Carolina Bermeo el pasado 27 de septiembre, quien es sobrina del senador Didier Lobo. El procesado enfrentará cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y tráfico de armas. Luego de labores investigativas por parte de las autoridades, lograron identificar y localizar al presunto responsable del homicidio del subintendente de la policía, Nazareno Enrique Amaya Castilla, en un hecho ocurrido el pasado 21 de junio en el barrio Bellavista de Valledupar. El delincuente fue notificado en cárcel ya que se encuentra privado de la libertad en la ciudad de Río Hacha, señalado del asesinato de un líder sindical del departamento de La Guajira. Como Rubén Darío Contreras Ceballos, de 28 años, fue identificado el hombre abatido en medio de un enfrentamiento con la fuerza pública en Bosconia Cesar, señalado presuntamente de ser el responsable del asesinato de Marlen Mosso, trabajadora de Supergiros, ultimada bala el pasado domingo 4 de noviembre. En un barrio aquí del municipio, un individuo se tropezó con la patrulla y se enfrentó a tiros con la policía nacional. La policía reaccionó, lógico, quedó malherido, lo llevaron, le prestaron los primeros auxilios, desafortunadamente falleció. Confasesar y la Cámara de Moda presentan Moda y Emprendimiento, Tendencias y Sueños, un evento que reunirá a diseñadores locales para mostrar sus últimas creaciones y compartir su visión en la industria de la moda. El evento tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas. Tendremos la participación de diseñadores locales, son personas destacadas, profesionales destacadas en la región quienes han tenido la inquietud de emprender. Un nuevo caso de secuestro sacude al sur del Cesar. Cristian Serrano, un ganadero, fue secuestrado por un grupo armado en su finca Villa Juliana en Río de Oro. El gremio de ganaderos manifestó su rechazo frente a la situación. Las autoridades investigan el caso con la información recolectada. Andrés Rueda Vives y Rafael Eduardo Saúlita Hernández, les informo que a partir de este momento ustedes adquieren calidad de acusados. Ante el juzgado quinto penal con funciones de conocimiento de Valledupar, se llevó a cabo la audiencia de acusación contra los tres presuntos homicidas del abogado Joel Luis Cabrera Ramírez el pasado 14 de agosto. Los procesados enfrentan cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas. La seguridad vehicular es una prioridad fundamental para cualquier propietario de un vehículo. GPS Alarma CYJ surge como una opción confiable y avanzada para proteger tu inversión. Hacerle un llamado de prevención ante la seguridad vehicular y la seguridad del hogar y los negocios. Recuerden que GPS Alarma CYJ le brinda todos esos beneficios en cuanto a las cámaras de seguridad, sistemas GPS, sistemas de cámaras, sistemas de alarmas. Y ahora que estamos ubicados aquí en nuestra sede Sabana, este sistema funciona mediante aplicación móvil, la cual pueden tener en cualquiera uno de sus celulares, sea Android o sea iPhone. Y también las alarmas de seguridad para los vehículos también vienen para manejarlas desde la aplicación. Igualmente los sistemas de cámaras de seguridad también vienen para manejarlos mediante una aplicación móvil. El compositor Marciano Martínez expresó su arrepentimiento por haber cedido tres canciones al cantante Rafa Pérez, incluyendo Las Mieles del Triunfo, debido a desacuerdos económicos. Veo muy, muy, de mucho, de mal agrado, que él pretenda llevarse a un Gustavo Gutiérrez, a un Marciano Martínez, a un Beiner Marín, compositores que le hemos dado, dando el futuro, dándole y a pagarle tres millones de pesos. Es una falta de respeto. Él quiere ganarse la plata a él. Ok. Sí. Él quiere ganarse la plata a él. La cantante Jimena Hinojosa lanza su nueva producción musical Canto para Todos, una fusión entre vallenato tradicional y ritmos urbanos que prometen revolucionar la escena musical del vallenato femenino. Canto para Todos porque es un poquito para cada uno, para esas personas mayores, para la peladera. Vienen canciones fusionadas, viene una canción muy vallenata, vallenata, viene una canción internacional y por eso se llama Canto para Todos. Me enamoré y me perdí, tu hermoso labio dulce hechizo me perdí. Canto para todos.